Mirko y su tierna sonrisa al jugar al básquet dicen que los niños que practican deportes socializan más. En caso de conseguirlo, Mirko seguramente recibirá un nuevo premio ya que con su ternura le saca una sonrisa a todo el mundo. Marley volvió a compartir un tierno momento con su hijo Mirko. Desde su cuenta de Instagram, el conductor de Por el Mundo mostró al pequeño jugando con una pelota de básquet. A pesar de grabarlo muy temprano, el niño nunca deja de sonreír y el video lo muestra feliz junto a su gran amigo Bailey. El nuevo Manu Ginobili, escribió Marley en la cuenta de Instagram. En el video se puede ver a Mirko jugando junto a Bailey con una pelota de básquet donde puede leerse, Hooters. El nombre fue destacado por uno de sus seguidores, que rápidamente escribió, la pelota de Hooters. La vieja vida de Marley jajaja, se nota que nació en Estados Unidos. No agárrala de fútbol ni por equivocación, consideró un seguidor de Marley. Sus palabras hacen clara alusión al método utilizado por Marley para tener a su hijo. La subrogación de Viente, lo más lindo para empezar el día es ver a Mirko. Fue uno de los primeros comentarios generados. Otro seguidor del conductor de Telefei de su hijo resaltó que Mirko, es el bebé más feliz que conozco y eso habla muy bien de vos, no pueden faltar las madres que intentan ayudar a través de las fotos y videos. Varios usuarios consideraron que Marley debía prestar atención al silbido que tiene el pequeño y le recomendaron que lo cuide. Mirko y el almuerzo familiar más tierno del domingo responderá Obi-Wan Ginóbili. A pesar de haber etiquetado a Ginóbili, el exjugador de los Spurs debe estar con otras cosas en la cabeza. El jueves 28 de marzo, luego del encuentro entre San Antonio Spurs y Cleveland Cavaliers en el AAT, Manu es uno de los basquetbolistas más emblemáticos de la franquicia y se retiró tras jugar 15 años en el equipo. Durante la ceremonia retirarán su mítica camiseta número 20. Hasta el momento sólo ocho deportistas recibieron esta distinción en la historia del equipo. ¡Suscríbete al canal!